Y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estuvieron muy activos la mañana de este miércoles. Sabemos de que pararon varios vehículos en el área metropolitana de Atlanta. Por lo menos los que se conducían en esta camioneta, que era un grupo de cinco trabajadores, todos fueron arrestados. ¿Qué está haciendo eso? No se puede hacer. A ver como me gusta. Sir, while we're doing this happening right now, wait over there for me, please. I've got a lot going on and I can deal with you until we're done. If you'd like to ask all the questions, I'll get more than half of the answers, okay? Okay, but I've got a lot going on. Thank you, thank you. A lot of people, so please let me break down. No sé, me llegó una llamada desconocida, pero contesté y ahora mi papá me dijo que iban saliendo de comprar herramienta y de repente, ah, es fue cuando los agarraron a todos. No suele porque no es como que son criminales. Es un día normal, como cualquier otro día que van a trabajar. Agarraron a mis familiares que son cinco y yo pienso que ellos iban a su trabajo y es injusticia lo que están haciendo con toda la pobre gente. Entonces ahora ya no puedes salir a ningún lado porque ya luego hasta los bajan de los carros o los agarran en el camino o cualquier cosa. Entonces están mal porque dejan a mucha gente desprotegida. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer aquí entonces con estas cosas? No hay que dejarnos, al contrario, hay que echarle más ganas y apoyarnos entre todos, ¿no? Ahorita fueron mis familiares, al rato no sé si vaya a ser uno o más o yo, no sé. Entonces pues digo que es muy malo todo lo que está pasando y empezando más que nada el año. Muy desafortunado con lo que pasó esta mañana acá en mi tienda, pero acá estamos al cien, al cien apoyando a toda nuestra comunidad hispana, ¿sí? ¿Usted no sintió miedo de que los oficiales lo fueran a arrestar o algo después de haberlos confrontado de esa manera? No, en ningún momento miedo, lo que se me partió fue el alma, ver acá sí, el trato, la forma, los gritos que un oficial o que alguien que tiene poder como son ellos lo quieren intimidar a uno con una luz que la sentí reflejada en mis ojos, pero no sé de dónde me salió el valor, de dónde me salió a mí. Yo que no soy una persona así tan confrontadora, de dónde me salió eso hoy y yo creo que lo hago de corazón, de sentimiento por ellos y por cualquier otra persona, ¿sí? Que esté en estos casos.